Hay un acuerdo o una relación entre Coramoca y el Ayuntamiento, no en todos los casos. Por ejemplo, cuando Coramoca va a hacer algún tipo de acometida, alguna cliente en particular, se hace un cobro, el cual ellos llenan un formulario, lo requisitan aquí, nosotros lo completamos, y ese formulario contempla lo que es la reposición, el corte de la calle, que es la cortadora que es nosotros, la reposición del material y la reposición del asfalto. Ahora bien, hay otros casos particulares que ellos tienen que son a nivel institucional, que deben ellos cubrirlo. Por ejemplo. Por ejemplo, Estancia Nueva, como tú lo has dicho, una serie de casos que se le dan problemas en la tubería de ellos, que no son de nadie en particular, ellos deben reparar, lógicamente, pero deben cubrir los gastos necesarios, es decir, reponer el material al asfalto, aunque no lo hacen en la gran mayoría de los casos. Nosotros como Ayuntamiento, sí, como sabemos la problemática y la inquietud de los ciudadanos, los municipios, sí procedemos a hacerlo, aunque ellos no lo hagan. Por ejemplo, en el caso de Estancia Nueva, como está ahora, prácticamente está bueno para como ellos lo dejaron. Siempre, cuando ellos hacen la excavación, después que reparan la tubería, suelen echar el material que es inservible, suelen echarlo al hoyo, lo que nos ocasiona un bache. Nosotros, cuando pasó ese caso, ahora reciente, le hicimos un saneamiento. Ya se ha ido deteriorando un poco con la circulación de vehículos, pero sí, de todas formas, lo tenemos contemplado reparar. En las próximas semanas, si Dios quiere, yo mediante, sí ya lo hemos hablado con el signo, sabemos la problemática. Y lo hemos acondicionado hasta donde pudimos, ya se deterioró un poco, porque el tránsito es muy alto y lo que en realidad debe ponerse es el asfalto correspondiente. Ya lo tenemos contemplado. ¿La mayoría de veces, entonces, la mosca no cumple con este tipo de trabajos? Cuando son institucionalmente, ellos no lo hacen. Normalmente, lo que hacen es, bueno, un caso específico también, en la misma calle Huarte, frente a la bomba Texaco, entre Rosario y calle Independencia, tenían un problema ahí. Ellos lo resolvieron, el problema, y la misma tierra de la que ellos extrayeron, volvieron y la echaron. Entonces, el ciudadano, cuando ve que hay un hoyo que está deteriorado, asume que es el ayuntamiento. Pero en realidad, quien lo ocasionó fue Coramoca y no le dio el tratamiento con el pudiente. Ese hoy también es de los otros ejemplos que podemos palpar, que también lo vamos a reparar. Ya lo cortamos nosotros, se acondicionó con material para proceder a recorrer las faltas. En el caso de Corazán, el ayuntamiento de Santiago no permite que Corazán haga, no haga cero zanja allá. Si no tiene el camión lleno de asfalto, un rodillo y material de mina para de una vez resolver ese problema. Cosa que no sucede aquí en Moja. En Santiago, para citar un caso que lo tenemos cerca aquí, a doblar la esquina, que es Corazán. Ellos cubren todos los materiales necesarios para reparar la avería que se ocasione por cosas institucionales o de trabajo.